Ya te salió trotamundos y quieres bulldearlo, pero solamente encuentras bulls para experimentados y super ballenoides con armas de 5 estrellas y tu no tienes estas armas para bulldearlo? Pues no te preocupes porque aquí en este video te mostremos armas free to play y para principiantes que tengas al alcance de tu mano Hey muy buenas superappers, bienvenidos a superapps, yo soy Luisi, yo soy Sarza ¿Cómo están banda? El día de hoy les vamos a traer la bull free to play de este compadre carnal Del trotamundos, el trotacerros, el trotatulas, como les quieras decir, el huevos, digo suscríbete Banda vamos a traerles la bull free to play de este compita, les vamos a traer las mejores armas y los mejores equipos y como jugar a este compita Exactamente Vamos a traerles su mejor jugo Entonces banda vamos a ver por primerísimo la explicación del personaje banda Trotamundos es un personaje de 5 estrellas de alimento a Nemo con arma catalizador carnal Exactamente banda, ustedes van a llevar un catalizador con Scaramouge lo cual va a ser bastante interesante porque como ya sabrán Los personajes con catalizador imbuyen sus ataques básicos en este momento Entonces vamos a pasar a las habilidades Muy bien canal Y primero que nada, bueno los básicos son lo mismo de siempre Si, si, no hay nada diferente Y vamos con la elemental La elemental banda Concentra el poder del viento para liberarse de las cadenas terrenales Inflige daño a Nemo alrededor de sí mismo y da un salto con él que entra en el estado de gracia del viento Gracia del viento tiene esas propiedades Entonces el Trotamundos no puede ejecutar ataques descendentes y sus ataques normales y cargados se transforman respectivamente en obliteración celeste Y ráfagas celestes, los cuales infligen mayor daño y tienen una mayor área de efecto El daño de estos dos ataques se considera respectivamente daño de ataque normal y ataque cargado Además, ráfagas celeste no consume aguante En el estado de gracia del viento el Trotamundos queda suspendido en el aire de manera continua Lo que otorga a sus movimientos las siguientes características Consume continuamente persistencia celeste para mantener en el aire Al espintrar consume una cantidad de persistencia celeste adicional para acelerar mientras esté suspendido en el aire Al mantener pulsado la espinteada consume continuamente esta persistencia para mantener la velocidad a la que se mueve Este efecto sustituye el sprint Cuando salta vuelve a gastar persistencia celeste para elevarse aún más Y mantener pulsado al saltar la persistencia celeste se consume de forma continua para seguir elevando en el aire Este estado termina al agotar por completo la persistencia celeste O si se vuelve a usar la habilidad elemental mientras la gracia del viento esté activa Eso es ¿Va? ¿En cuánto tiempo de espera tiene, carnal? La elemental tiene un tiempo de espada de 6 segundos Es prácticamente que están teniendo una perma elemental Porque como lo hemos estado probando Es prácticamente que estás metiendo los básicos, básicos, básicos Y en lo que ya metiste tus habilidades con los otros Ya puedes meter casi casi la elemental de Scaramouge Otra vez Con él no vas a tener problema de meter doble elemental Así él tiene un cooldown bastante bueno La elemental consiste en que tú te elevas a prender en el aire Y como pueden ver se está gastando una barrita azul a la derecha Es una especie de estamina Como la barra amarilla pero es una estamina independiente a la amarilla ¿No? ¿Qué pasa cuando Scaramouge se eleva? Bueno, lo primero que puedes hacer por ejemplo con Scaramouge Es presionar la elemental y seguir subiendo con el espacio hasta arriba Y pues ya después se gasta esa barrita Esto te sirve para exploración con Scaramouge y muchas cositas ¿No? También Luego, cuando tú estás en elemental Puedes meter básicos, cargados Pero no puede ser ataques descendientes Si tú no tienes presionadas una especie de cargados Que no te van a consumir estamina Y los básicos te consumen también estamina Todo te está consumiendo estamina menos los cargados Pero como pueden ver la barrita se acaba algo rápido ¿No? Como pueden ver los ataques normales y los cargados obtienen un bufo Uff Ustedes van a hacer más daño con los ataques normales y cargados Por lo que pues les va a interesar Mientras están volando pues pegar muchísimo ¿No? Exactamente Y hay otra cosa que pueden hacer es sprintar También ustedes aquí están volando Y pueden ir hacia adelante y sprintar Y como pueden ver vas flying como si pareces Power Ranger A ver polo, o sea, como de frente Para que se vea A ver A ver Se ve muy god canal, la neta Se ve muy god Bueno mano, vamos con la última La última Comprime el aire y se transforma en una cavidad vacua Capaz de acabar con todas las preocupaciones Y que inflige varias veces daño a Nemo en área Si se usa esta habilidad en el estado de gracia del viento De la habilidad elemental Ilustración emplumada Emplumada Balada del viento Dicho estado se terminará Esa es ¿Vale? Tiene un coste de energía que es 60 Y tiene un tiempo de espera de 15 segundos 15 segundos se me hace bien para una rotación O sea, va a estar aplicando la ulti en cada rotación Y el coste de energía no se me hace tan caro Y tampoco tan baratito, ¿no? Sí Se me hace bien Sí, está bien Como puede ver el daño de habilidad esto por 5 O sea, hace como diferentes vórtices Después explota la ulti como en varias cosas Entonces como Es un daño bueno Pero es fácil En varios inéritos Exactamente Los talentos que deberán priorizar en Scaramouche Son los 3 por igual Yo me recomendaría que les suban los 3 por igual Los 3 suben al 6, al 8 o al 10 Y la triple corona Sí, la triple corona Este compito Y bueno, así estaría Y pues vamos con el talento pasivo Exactamente, canal Flor de Jade Al usar ilustración implumada, balada del viento O sea, la ulti La elemental La elemental, perdón Ah, sí, exactamente La elemental Si esta entra en contacto de hidro, piro, crío o electro El actual estado de la gracia del viento Obtendrá los siguientes fortalecimientos Dependiendo del elemento con el que entró en contacto a la habilidad ¿Vale? Hablamos de hidro El límite máximo de persistencia celeste aumenta en 20 puntos ¿Vale? O sea, más estamina Sí Para elemental Piro El ataque aumenta en un 30% Crío La probabilidad de críptico aumenta en un 20% Y electro Recupera 0.8 puntos de energía elemental Cuando golpea a un enemigo Con un ataque normal o cargado Solo se puede recuperar energía elemental una vez Cada 0.2 segundos De esta manera ¿Va? Solo se puede obtenerse los fortalecimientos De hasta dos elementos distintos Al mismo tiempo ¿Y el siguiente talento, mano? El siguiente talento, banda Cuando el trotamundo golpea a un enemigo Con obliteración celeste o ráfaga celeste Mientras está en el estado de gracia del viento Tiene un 16% de probabilidad de obtener el efecto de precipitación Este efecto se eliminará cuando el trotamundo se acelere en el aire Mientras esté en el estado de gracia del viento Y ahora que dicho de aceleración No consuma persistencia celeste Y dispare en cuatro proyectiles ventosos Inflin cada uno daño enemo Pasado en un 35% de ataque Si la obliteración celeste o ráfaga celeste No genera el efecto de precipitación La próxima vez que se tendrá un 12% más De probabilidad de generarlo El cálculo de la generación del efecto De precipitación Solo puede ocurrirse una vez A cada 0.1 segundos O sea, cada rato vas a estar teniendo esos buffos, ¿no? Si esta es la razón para cuando tú esquivas O quieres esquivar Pues ya Puedes esquivar sin que te gaste la estamina Y además meter estos golpes de anemo Aunque no siempre puede pasar Pero pues Cuanto más esquives y no te salga esto Más probabilidad tienes en la siguiente Entonces, pues bueno Ahí es un talento como para hacer un poco más de daño Y más cositas Y bueno, vamos a pasar con la sección de las armas Las armas free to play Para el buenazo de trotamundos Vamos a nombrar Este, puras armas free to play, carnal ¿Qué armas vamos a nombrar, carnal? Vale, dentro de estas armas free to play No estamos contemplando Armas de 5 estrellas Armas de eventos pasados Porque los principiantes No pueden acceder ya a estos eventos Armas de pago Del pase de batalla Armas de 4 estrellas Con muchos refinamientos Y Y armas del Del banner de armas Vale, pues una vez dicho esto Empezamos banda La mejor arma free to play Para Scaramouge Es la sinfonía de los merodeadores Porque esta banda Esta arma Este Tiene un Un efecto Un efecto pasivo Vamos a decirlo así Una pasiva Que al entrar en combate El personaje Obtiene una canción Aventura durante 10 segundos Puede ocurrir una vez cada 30 segundos Las canciones que te puede otorgar Es Recital Que aumenta el ataque En un 90% Esto es a refinamiento 13 El Aria Es otra canción Que aumenta todo el daño elemental En un 72% Y También La otra canción Es Interludio La cual Le sube la maestría elemental En un 360 puntos Esa Esta arma está muy buena Porque te da varios Varios pasivas Te puede tocar ataque Te puede tocar este Daño elemental O maestría Está bien Lo peor que te puede tocar Es maestría elemental Porque prácticamente No aprovecha tanto La maestría de Scaramouge Esta arma Escala en daño crítico Como pueden ver Hasta un 55% Entonces ese es uno de sus pros Que te va a ayudar A balancear este Scaramouge Con ese crítico ¿No? Está bueno Esto anda acompañado De dos piezas de Berserker Para un 12% De probabilidad de crítico Más su escalado Más una corona De probabilidad de crítico Yo creo que si es muy probable Que lleguen a un 50% Un 60% de probabilidad de crítico Siendo principiantes Y más su daño crítico Del catalizador Pues bueno Ya es algo más ¿No? Ahí que pueden sacar La verdad que Ayuda mucho Que Scaramouge También escale a esa prop Para pues ayudarles a ustedes Con esos balances de críticos Y la arma en general Está muy bien O sea es una arma Que les va a servir En rangos altos también Entonces pues Si les recomiendo mucho Que la suban La sinfonía de los meros La consigues tirando En el gachapón En cualquier gachapón Te puede salir tirando deseos La gata del peñasco La gata del peñasco oscuro Seguiría subido Segunda mejor opción Free to play Y sería porque Esta escala también Igual a daño crítico Igual que la sinfonía Entonces pues también Les va a ayudar Con ese balance Entonces aplicaría Exactamente igual La build del trotamundos La free to play Esta tiene una pasiva De aumentar el ataque En proporción A los enemigos derrotados Entonces pues también Como que a él Les va a subir un poquito La pongo debajo De la sinfonía Porque su pasiva Es menos aplicable En la mayoría de situaciones Está simplemente Cada 30 segundos Vas a tener ese buffo Y listo No tienes que hacer nada más En esa tienes que Matar enemigos Es lo que te voy a decir Estás dependiendo De matar a los enemigos Y en general El peñasco oscuro Pues puede ser una buena opción Igual para al principio Balancear esos críticos Y estas se consiguen Las gangas de Paimon Ahorita por ejemplo Miren les voy a mostrar de rápido Es aquí en la tienda Y es aquí Donde pero es En 25 días Que estamos grabando Esto recién salió Escaramuch Pues se tendría que resetear La tienda Para que salgan las del peñasco Pero te cuesta esto Los brillos estelares Sin dueño Entonces Mucho ojito ahí Con esas cosas Y ahorranlo Para meterle su peñasco Oscuro Como tercera opción Free to play Estaría El ojo de la perspicacia Exactamente ¿Qué hace esta arma Banda? Esta arma Banda Hace que los ataques normales Y ataques cargados Tienen un 50% De probabilidad De lanzar un ojo De la perspicacia Que inflige un 330% De ataque Como daño Eso es arranco 4 Perdón Banda Ahorita a ver si También ponemos El texto De refinamiento 1 ¿Vale? El ojo de la perspicacia Puede rebotar Entre enemigos Un máximo De 4 veces Este efecto Puede activarse Una vez cada 9 segundos La neta está muy bien Porque cada ojito Que vaya pegando Carnal Por cada vasito Que vas a dar Va a ser un daño extra Rebota y usa Mucho ataque de escaramush Entonces Esta opción También les va a escalar Más ataque Entonces en general Les va a hacer Más daño escaramush Con todo No depende de balancearlo De críticos Esta arma De hecho se van a olvidar De los críticos Y meterle full Full ataque a escaramush Y listo Y bueno daño Entonces Esta arma sería Una opción Si no tienes Brillo estelar sin dueño Y no ha salido A la sinfonía Pues se la podrías Llegar a poner Porque tiene una pasiva Aplicable Ataque Y fácil de ocupar Y pues vas a meter Ataques normales Y cargados todo el rato Entonces pues Lo que les advierto Se puede decir Es que a rango alto Pues la pueden llegar A desechar por otras Que les salga Porque no es una arma Porque no es una arma Muy buena En rango alto Pero pues sobre todo A rango bajo Pues si no tiene Nada Pues es una opción Y por último Como opción de DPS Porque estamos Dando sus opciones De DPS Finalmente como va Sería La nefrita gemela Banda Esta arma La consigues Abriendo cofres En Liyue Así que te puede tocar A ir random Muy fácil que lo tengas Exacto Y esta arma Que hace mano Tiene una pasiva banda Que dice Derrota a un enemigo Derrotar a un enemigo Aumenta la velocidad De movimiento Y el ataque En un 20% Durante 15 segundos Está muy buena esta arma Está bien O sea esta arma Les va a dar más movimiento Y más ataque Durante 20 segundos Y además le va a dar Ese plus de conseguir Más probabilidad de crítico Entonces Junto con sus dos piezas De berserker Y ya la corona De daño crítico Pues igual les podría Medio ayudar A balancear Ese escaramuja Y pues ya O sea sería Si serían muy desgraciados Esta es la opción Muy desgraciada O sea que no les haya salido Estarma en los gachapones Y que no les haya salido Tampoco estar En los gachapones Y la otra O sea Podría ser esta arma Una opción O sea Igual no es de las mejores Pero Puede llegar a servir Bueno pues ahora si Vamos a pasar a lo bueno Vamos a ver Los artefactos Para el bueno De Trotamundos Vamos a ver Artefactos 4 estrellas Con este Que puedes conseguir Solamente Explorando En el mundo En los gachapones Para que Tomaría un poquito Más de tiempo Y más de ojo Para los artefactos Si ustedes No van a subir Sus artefactos Y nada Le van a poner Las piezas Por ponerle Mejor ni le pongan Mercerker Banda ¿Vale? Es lo que les voy diciendo Esta Este Estas dos piezas Es sobre todo Para las opciones Que les acabamos de dar En la que llevan Sinfonía de merodeadores Ojo de la perspicacia O nefrita gemela ¿Vale? Armas con crítico Sobre todo Para que se apoyen De eso Para que sea más fácil Balancearlas Exacto Vale Como otras dos piezas Me gustaría que llevaran Dos de corazón del viajero O dos Del O dos del final De gladiador Estos dos conjuntos Que nos dan mano Con dos piezas Más 18 De ataque carnal Exacto Y pues este ataque Banda nos va a ayudar Para hacer más daño Con escarabuch Obviamente Entonces Si van a querer llevar Dos piezas de corazón Del viajero Casi siempre Y O dos Del gladiador ¿No? En caso de que no quieran Balancear los críticos Corazón del viajero Ah si Perdón Si es cierto Disculpame Disculpame Si si No te preocupes Entonces En la mayoría de los casos Van a querer llevar Dos piezas de ataque Para hacer más daño En el caso En el que no quieran Llevar Berserker O sea que no quieran críticos Muy fácilmente Pueden llevar Dos de corazón del viajero Y dos de final del gladiador Y se olvidan Si ustedes no tienen gladiador Pueden llegar a ponerle Dos de exiliado Pues para que les ayuden Un poquito la recarga Para que tengan Esa perma ulti Pues ya para ayudarles ¿No? A recargar esa ulti En cada rotación Y pues que van Esa bombazo batista No les recomiendo Que le pongan Dos de instructor Pero si tienen Dos de instructor Con buenas stats Sobre todo con las que Ahorita mencionemos Pues bueno No le vendría mal Así la verdad Con cualquier Dos piezas que le lleguen A poner Que tenga justo Lo que necesita Pues no se preocupen Es más importante Las stats En este caso Con Scaramouche Que poner exactamente Las cuatro piezas De lo que les diga ¿Vale? Sí Entonces Dicho esto Vamos a pasar Con las estadísticas Primero Antes de pasar Con las estadísticas ¿Qué pasa con las flores Y las plumas? Sí banda Ustedes tienen Cinco artefactos Banda Estos cinco artefactos Tenemos La flor Y la pluma La flor Y la pluma No van a cambiar Las estadísticas Principales Que tiene el artefacto Solamente Van a cambiar El reloj El cáliz Y la corona La flor Siempre te va a dar vida Y la pluma Siempre Siempre te va a dar ataque Aparte Te van a dar subestats Que es lo que te va a decir Emiliana ahorita Que busques En esos artefactos Esa es Las stats Que deberían de buscar En su reloj Sería reloj de ataque Para Scaramouche Sería copa de daño a Nemo Deberían de buscar Esa copa Es lo de lo más importante O sea La copa de daño a Nemo Es de lo que más les va a subir El daño en su Scaramouche Donde van a notar Y lo que más suban Manda Y aquí La corona Debería ser de crítico Probabilidad de crítico O daño crítico Esto ya depende De la bull que lleven Manda Exacto Ustedes Como no puedo ver Todos sus Scaramouche Lo que les recomiendo Es que lleguen Primero intenten llegar A un 50 55 60 De probabilidad de crítico Y si ya llegaron Y si ya llegaron Sin la corona Pues póngale corona De daño crítico Ese sería mi consejo Y si de plano No tienen nada De probabilidad de crítico Y nada de daño crítico Y así Nada, nada, nada Todo mal Pues póngale corona de ataque Y les va a servir ¿Va? Así estaría De subestats Scaramouche Les va a agradecer Sobre todo Ataque Críticos Como ya les mencioné Algo de recarga No estaría mal Y pues ya Lo demás Pues ya Sería un plus Para el buen Scaramouche ¿No? Que bueno No, no está difícil ¿No? Ataque Daño nemo Y probabilidad O daño crítico Sí, es un personaje sencillo De bulldear Bueno, saber cómo bulldear ¿No? Simplemente un DPS Y pues ya Le inviertes todo A ese compito Exactamente Y ahí estaría Scaramouche Esos serían los artefactos Y pues vamos a pasar a Cómo hacer más daño Con él y sus equipos Exactamente Pues bueno banda Vamos a pasar a esa sección De los equipos Bitch Bueno banda Ahora estamos en los equipos Y cómo hacer más daño Con Scaramouche Principalmente los equipos La mayoría de equipos Nos los vamos a guardar Para un video especial para él Ya que mejor queremos hacer Una mejor demostración De sus equipos Ya que ahorita A día de hoy Que acaba de salir Estamos todavía calculando Cuáles son sus mejores equipos Y qué variaciones tiene El equipo que están viendo De fondo es un nacional Es un equipo pues Muy muy clásico Simplemente con Rotamundos de fondo Y pues bueno Ahí están viendo un poquito Su daño Un poquito su rotación Si me pedían unos tips Para Scaramouche Le recomiendo varias cosas Primero que nada Scaramouche sería El personaje DPS Que estaría pegando Más tiempo en campo Vean Esténse pendientes De su estamina Que tienen a la derecha Cuando ya esté por acabarse Pueden terminar Con un ataque descendiente Que sería lo que yo Les recomendaría Primero que gasten Toda su barrita Al máximo Y luego ya que vayan a caer Metan un ataque descendiente Y ya justo cuando caigan Pueden meter la ulti Para hacer más daño Porque finalmente Ese ataque descendiente También es un poco más de daño Y pues están aprovechando Al máximo Su rotación Aunque lo bueno de Scaramouche Es que no tienes que estar Todo el rato pegando con él Se puede acoplar A muchas rotaciones Que ustedes pueden meter Con sus equipos Equipos con Rotaciones así Bastante rápidas Así O sea Bastante bien bandado Personajes que suelen ir bien Con Scaramouche Sería Chinkyu Bennett Shanling Fischel Beidou También Un personaje que le viene Bastante bien es Faru-san Nada más que no la menciono Tan así Porque Faru-san va a brillar más En equipos de Monoanemos Y pues va a requerir Otros personajes Que puede que no tengas Claro Pero pues ya Como ya les mencionamos En los equipos free to play Ya les diremos Equipos free to play Con Faru-san también Y luego pues que puedan Que sepan que también Faru-san va a ser De sus mejores supports ¿No? Y pues eso serían Unos pocos personajes Que le irán bien La verdad que tiene mucha sinergia Hasta con Rosaria Caella O sea personajes que estén Con las ultis en campo Que tú metas las ultis Y te puedas cambiar de personajes Le van a ir bien a Scaramouche Porque lo que tú quieres es Meter ultis Para acompañarle Y en su daño Entonces Pues ahí como pueden estar viendo Mira por ejemplo Ahí está funcionando bien Chinkyu Porque pues a la vez Están metiendo los espadazos De agua Y a la vez Shanling también está metiendo Esa ulti Entonces Bueno bandada Muchas gracias Ahí está el videito De Trotamundos Ahí tienen las Armas Ahí tienen los Artefactos Ahí tienen Uno de los equipos Les vamos a traer más equipos Para que ustedes tengan Toda esa información Respecto a los equipos Y como hacer más daño Con este compita De verdad Es un muy buen personaje Es divertido Es muy divertido Entonces Vamos a estar trayéndole Más cositas Cualquier cosa Que tengan ahí Los leemos En los comentarios Si tienen alguna duda Si tienen alguna inquietud Ahí lo respondemos Acuérdense Que hacemos directo En la plataforma morada De lunes Bueno Ahorita estamos haciendo Todos los días Ahí en De todo diciembre Pero Hacemos stream En plataforma morada De nueve de la noche Nueve y media de la noche Hasta media de la noche Banda Entonces Ahí estamos Muchas gracias por el video Nos vemos Para la próxima banda Adiós chicos Bye bye